Cabeza de Vaca un gobernador con visión, Diego Sinoé Rodríguez, acompañado por el gobernador de Guanajuato Diego Sinoé Rodríguez Vallejo, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca dio inicio a la construcción de la carretera Tam Bajío, también conocida como Mante Ocampo Tula, la cual conectará de forma más eficiente y directa a las entidades del Bajío con la región sur de Tamaulipas, fortaleciendo el comercio y el turismo entre ambas regiones. El proyecto logró consolidarse gracias a la gestión del gobierno de Tamaulipas para recuperar la concesión de la vía, la cual recorrerá los municipios tamaulipecos de Mante, Gómez, Farías o Campo y Tula a lo largo de 107 kilómetros, reduciendo los tiempos de traslado hasta en dos horas entre el Bajío, San Luis Potosí, Querétaro, Aguascalientes y Guanajuato y las ciudades de Tampico, Madero y Altamira. Es un día muy importante para Tamaulipas. El poder arrancar un proyecto que fue acariciado, anhelado por miles de tamaulipecos, hoy se está haciendo realidad. Y esto es producto del trabajo, del esfuerzo, de la visión de políticas públicas que hemos implementado aquí en Tamaulipas a través de mi gobierno, pero sobre todo de algo que no se compra con ningún dinero del mundo, que es la confianza. Lo he dicho en privado y ahora lo digo de una manera pública. Tenemos que anticiparnos al progreso. Ya viene la carretera, vienen muchas oportunidades de negocios. Por supuesto que por parte del gobernador del estado siempre le voy a dar prioridad a las y los tamaulipecos para que sean estos los que impulsen esas oportunidades de negocio. Alarma Tamaulipas la sobrepoblación de migrantes. Tamaulipas registra un problema serio en cuanto a la migración, existiendo ya una sobrepoblación importante, sobre todo en algunos municipios fronterizos. Esto de acuerdo a lo expresado por el delegado de la Secretaría de Gobernación en el estado Ricardo Rodríguez Martínez. El funcionario federal reconoció la problemática relacionada con los migrantes varados en la frontera de Tamaulipas y aceptó la necesidad de construir un albergue para concentrar a los deportados o que procedentes de varios países llegaron a la frontera con la intención de cruzar hacia Estados Unidos y se quedaron varados en albergues habilitados por religiosos y en sitios improvisados en los municipios fronterizos.